¿Quién es el más coqueto? Nando ¿Quién es el más desprolijo? El pelado ¿Quién es el más mañoso? Luis ¿Quién es el que canta mejor? El Sebasosa ¿Quién es el que canta peor? Eh... Godí ¿Quién es el que baila mejor? Eh... Bugarte ¿Quién es el que baila peor? Eh... Xoja ¿Quién es el que juega mejor al truco? Yo ¡Upa! ¿Quién es el que juega peor al truco? El Mati V ¿Quién es el que juega mejor al play? El Fede ¿Quién es el que juega peor al play? Luis ¿Quién es...? Lo que dice ¿Quién es el mejor cebador de mate? Eh... Mati Viña ¿Quién es el peor cebador de mate? Georgia ¡Uy! ¿Quién es el que llega tarde siempre? Darwin ¿Quién es... Uh, el mejor en el fútbol informal? El Fede ¿Quién es el más miedoso en los aviones? No sé quién El chino ¿Quién es el más pollerudo? Eh... Georgia ¡Uh! Se la está cobrando, eh ¿Quién es el que pone mejor música? El Facu Torre ¿Quién es el que escucha más al Tornado Alonso? El Diego ¿Quién es el que puede hacerle una joda al Tornado Alonso? Georgia ¿Quién es el administrador del grupo de WhatsApp? Godín ¿Quién es el más activo en el grupo de WhatsApp? El Pelado ¿Quién manda más porquería al grupo de WhatsApp? El Pelado ¿Quién manda audios eternos al grupo de WhatsApp? Diego ¿Quién tiene el problemita del mal aliento? Georgia ¿Quién es tu compañero de cuarto? Maxi ¿Quién es el que habla dormido? Yo Ay Lamentablemente Respondiste yo Por segunda vez Pasol ¿Quién es? Con Seba Coates Dedicado especialmente Al cocho Georgia Andarracaveta Que sufrió muchísimo No, pero me mató primero La revancha El rencor La venganza Y para el bailarín Manuel Ugarte